Vídeo en Rosa Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y yo encuentro remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tus recuerdos me tienen cadena Y tu engaño me trae malherido Por tu... Tú te burlaste de mi cara Mientras yo era sincera contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entraste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa A mi barca perdió su destino Tu retrato maldito entre copas Y ahora tu recuerdo en mi mal se me olvidó Yo no sé cómo voy a olvidar Y en mi camino Y por fue en tus brazos Entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Que era Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Y te entregaste a otro cuando más te amaba Tu culpa no más, por tu culpa Te apetito cuando decidió su destino Tu retrato maldito entre copas Y hago tu recuerdo en un mar de mi olvido ¡Yay Rosa!